Más actividad física en este programa de Simplemente Corrientes, con el sello del profesor Ito Iturriaga. Buenas tardes Rosana, bloques como a vos te gustan, experiencias, testimonios, cosas que cuenta la gente. Hoy dos alumnas del programa que más allá de los kilos que bajaron, la experiencia que tuvieron con Perdiendo Pes. Hola Susi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nos podés contar tu experiencia? ¿Sí conoce la gente? Muy bien, sí, con gusto. Creo que todos los que me preguntan siempre les respondo lo mismo. La verdad que sola me di cuenta que no podía perder peso, así que cuando supe del programa y supe de otras personas que también venían, decidí después de ese verano, regresaba de las vacaciones, inscribirme. Me inscribí y la verdad que superó mis expectativas, cómo está organizado y programado este programa de Perdiendo Pes. ¿Te costó mucho el paso a decir, bueno, hoy empiezo el gimnasio, que es el problema de la mayoría de las personas que no se animan a empezar? Desde el lunes empiezo y van postergando. ¿Ese paso fue muy difícil? No, porque ya lo venía programando el año anterior, ya me pesaba mucho la conciencia de que estaba con un sobrepeso importante, ya no me sentía tan cómoda, ya no descansaba bien. Bueno, todos los inconvenientes que los que tenemos sobrepeso sabemos lo que recae, ¿no? Entonces era terminar de estudiar, me había decidido estudiar una carrera nueva, terminé, me recibo y después al gimnasio, a full, a dedicarme a mí. Contame de las clases de Perdiendo Pes, ¿cuál es la que más te gusta de todas? Las aeróbicas, me gustan mucho más que las localizadas. Bueno, ahora la pregunta, lo más importante, ¿cuántos kilos bajaste, Susi? 20 kilos en total, gracias a Dios. 20 kilos, felicidad. Gracias a Dios y al programa, que está tan bien organizado. Gracias, Susi. Y acá estamos con otro ejemplo. Ella vino por otra cosa completamente diferente a la de Susi, al programa Perdiendo Pesos. ¿Cómo estás, Mirta? ¿Nos podés contar tu experiencia? Sí, hola. Yo vine por prescripción médica. Yo tenía un poquito alto el azúcar, colesterol, triglicéridos. Y vine al programa más por eso, para ver si podía bajar un poquito esas cosas. El plus viene a ser que baje de peso, pero lo otro, gracias a Dios, normalicé todo. Hoy en día tengo prácticamente normal. Lo que sí es, soy diabética controlada. Eso justamente te iba a preguntar, porque no solamente es la actividad física, también viene de la mano la alimentación. ¿Pudiste controlar vos desde antes? ¿Ya tenías controlado tu problema? ¿O junto con Perdiendo Pesos aprendiste más cosas acerca de la alimentación? No. Yo antes tenía muy mala alimentación. O sea, comía comida chatarra generalmente. Y aprendí mucho más con las charlas, la nutricionista, ahora con Paola, que me toca a mí. Aprendí mucho sobre qué comida comer, qué no, y estoy cambiando mi hábito en la comida. Y bien. Muy bien, Mirta. Ahora, lo importante, lo más importante de todo, ¿cuántos kilos bajaste acá en Perdiendo Pesos? 10 kilos. 10 kilos. Muy bien. Felicidad a las dos y gracias. A vos que estás con ganas de empezar el gimnasio, te esperamos en cualquiera de nuestras tres direcciones. En Corrientes, Rivadavia y Santa Fe, y 3 de abril, 1055. Y en Resistencia, Chaco, estamos en Juan B. Justo, 1025.